Entonces, nosotros no estamos creando nada nuevo, nosotros lo que estamos llevando es, estamos restaurando las piezas de la porcelana que quebraron, volviéndolas a su estado original. Entonces, ¿qué es lo que estamos restaurando? El Shabbat. A mí me da risa que muchos hablan de reforma. Si usted viera en la televisión, yo me río cuando hablan de reforma los predicadores. Que la reforma, entonces yo los pongo ahí, vamos a ver que habla de reforma. Y no habla nada de reforma. Yo sí estoy hablando de reforma. Ahora, a ellos no les gusta meterse en este problema porque esto es una papa caliente. Lo que yo estoy hablando es una papa caliente que usted lo está quemando, ¿sí o no? Y por eso también a usted lo van a perseguir y lo van a confrontar. Porque el espíritu de Chente, para donde va la gente, me hago entender, anda en oscuridad. Y a usted le ha llegado la luz en medio de las tinieblas. Entonces, las sectas gnósticas influenciaron a la cristiandad de la época para darle el culto al sol. Apoyadas por el neoplatonismo, lograron infiltrar este culto en el cristianismo de Roma y de Alejandría. Clemente de Alejandría, y también Orígenes, ya habían estado citando libremente el libro de los gnósticos. Valentino y Heracleón, Ireneo, Tertuliano e Hipólito, más tarde, hicieron lo mismo con los escritos de Ptolomeo. El emperador Adriano, para eso del 124, escribió, los adoradores del sol son cristianos. Y aquellos que se llaman obispos también hacen juramento al dios solar Suerapis. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando el domingo, domingo, ¿qué significa? Vamos con calma, vamos con calma. ¿De dónde viene la palabra cristus? Yo cuando era cristiano, hermano, cristiano quiere decir adorador de Cristo, ¿no? Seguidor de Cristo, pero ¿de dónde viene la palabra cristus? Cristus, 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 brillante, sol. Estoy hablando con gente que estudia, no con ignorantes ni burros. Estoy hablando con gente que no se está escandalizando. Vaya y busquen en la Wikipedia o en el diccionario de lengua latina la palabra cristus. Dios, y quiere decir brillante, sol. ¿Y cuándo era adorado cristus? ¿Cuándo era adorado cristus? El día de dominus. ¿Qué es dominus? Señor. Por eso le digo que el día del Señor es un sincretismo, porque puede usarse en una forma de sincretismo para referirse al sol, al diablo, a Baal, como también para referirse al Señor. Por eso el Señor llegó un momento, el Eterno dijo un momento, ya no me llame más Señor. Porque esa palabra es muy impersonal. Llámenme Yahweh. Llámenme por el nombre del esposo. Yahweh. ¿Cuál es el esposo de Israel? Yahweh es su nombre. ¿Cuántos le alaban? Nosotros amamos y respetamos a los católicos y también a los cristianos, pero detrás de sus homilías y de sus cultos hay sincretismo pagano. Entonces, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Salí de en medio de ella, pueblo mío. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué ellos cambiaron el Shabbat para el domingo? Porque estaban creando una religión nueva con cultos y sincretismo pagano. Estaban metiendo los dioses solares. Acuérdense que el sol fue adorado por los babilonios, fue adorado por los egipcios, fue adorado por los romanos. Y el día de él era el dominus. El brillante, el cristos. Entonces, por eso nosotros, a Yeshua no le decimos cristos. ¿Cómo le decimos? Machia. Que traducido es, no cristos, mesías. Que quiere decir untado, no con el sol, sino con el aceite. ¿Aló? Bueno, hay pastores que se van a morder el codo. Hay personas que me van a maldecir a través del internet. Hay personas que van a decir, ese es un hereje. Vamos a ver quién tiene razón. La palabra dominus quiere decir domingo y se refiere al sol, al sunday. Por eso en inglés se le llama al domingo sunday, día del sol. Día del Señor. Porque para los romanos, para los paganos, el sol era un señor. Para los babilonios era Baal. Para los egipcios era Horus. Para otras culturas era Mitra. Para otras culturas era Serapis. Que quiere decir el mismo sol. Entonces, los primeros padres de la iglesia, como venían de sectas gnósticas, influenciaron para darle culto al sol, porque ellos ya tenían esa costumbre en su religión pagana de darle culto al sol los domingos. Y era el día donde el imperio le daba culto al dominus. De ahí viene la palabra domingo. Diga conmigo dominus. Y dominus quiere decir Señor. ¿Aló? ¿Me está comprendiendo? El domingo es el día del Señor de las tinieblas. Y el Shabbat es el día de Hachem, del bendito sea. El domingo fue creado por Constantino. El Shabbat es el que aparece en la Biblia. Este es el día que hizo Yahweh. Entonces, el día que hizo Yahweh yo no lo puedo cambiar. ¿Y ellos por qué lo cambiaron? Porque ellos crearon el calendario romano. Estoy hablando con gente culta. Y después vino la belleza. Yo creo que también debe estar en el infierno ese Papa. El Papa Gregorio. Y nos sacó el calendario gregoriano. ¿Están entendiendo mis amados? Entonces, estamos gregorizados. Dele gracias al Eterno que por lo menos usted está judaizado. Porque peor que estuviera gregorizado. Porque todo Occidente, toda Europa y Occidente, se rige por este calendario. Lunes es el día de la luna. Martes es el día del Dios Marte. Ya tenemos dos dioses paganos. Una se llama Selene. Astarte. ¿Diosas femeninas de la fertilidad del panteón greco-romano? Marte. ¿Día de quién? ¿Quién es Marte? ¿Quién era el Dios Marte? Bueno, estudian en la Wikipedia. ¿Todos no se les puede dar de papayita? Miércoles, Mercurio. Jueves. Júpiter, Viernes, Venus. Jueves, Júpiter, Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Las Saturnalias. Cuando las brujas se reunían en sus saquelares. Las Saturnalias, las orgías. Y el domingo, el día de Dominus, el día del Sol. El día de Mitra, el día de Serapis. Entonces, ¿qué pasó entonces? El Papa Gregorio terminó de quitar y meter todos los dioses paganos en un calendario que no tiene ningún día dedicado a Yahweh el bendito sea. Entonces, ¿quién nos hizo el daño? Roma. ¿Quién es el cuerno pequeño que cambió los tiempos? La ley. Y Blasfemo, Roma. ¿Quién es el cuerno pequeño? El Papa. ¿Aló? Entonces, ¿entendieron? Bueno, alabe al Eterno. Vamos a meterle un poquito de yuca a esto con plátano. Historia. Cuando llegó la dinastía de Severo en Roma, emperador, la adoración al Sol se hizo predominante en Roma. Para el imperio, el Sol era invictus, la máxima deidad adorada en el día domingo. Ese era su día. Sobre el Sol eran otorgados muchos atributos y símbolos. Y nombres de los dioses y diosas, como les era posible. En las religiones paganas que llegaron a Roma, también adoraban al Sol y algunas deidades tenían relación con el Sol, como lo fue el mitraísmo. Diga conmigo, el dios Mitra. Que fue una religión que se parecía al cristianismo y se adoraba al Sol. Mitra los domingos. También en la religión de los egipcios, el dios como Osiris, Baal, Amón, de Cartago. También era adorado como el dios solar. Esta adoración venía desde Babilonia. Y también se le decía, el Señor, el Dios hecho hombre. Oiga eso. Recordemos que esta tradición también venía oralmente de Babilonia, cuando la mujer de Nimrod, rey de Babel, lo proclamó como el dios solar después de su muerte y dijo que había reencarnado en su hijo Tammus. El cual se adoraba en forma de cruz y con un círculo solar en la parte superior. Y nació el día del solisticio de diciembre, el 25 de diciembre, cuando el sol está en su cenit. ¿De dónde viene la Navidad? Es una fiesta solar. Es el nacimiento de Nimrod reencarnado en Tammus. Entonces, como era el sol que moría y su hijo reencarnaba, Nimrod moría y su hijo reencarnaba. Entonces, ellos dijeron, mire, como Nimrod es el sol y murió, él se eternizó, pero él va a volver a nacer a través de su hijo Tammus. Y era adorado con la T. ¿Quién fue el que nos metió la cruz? Roma, Tammus. Cuando usted está adorando la cruz, yo sé que usted no lo está haciendo de mala forma ni de mala gana, pero usted está adorando implícitamente a Tammus. ¿Me hago entender? Y la Navidad es una fiesta totalmente pagana, porque es la adoración y el nacimiento de Tammus, que muere el 23 y nace el 25, que es el solisticio de invierno, cuando el sol se pone en su cenit. Cuando se extendieron los hombres sobre la faz de la tierra, siguieron oralmente con este culto que fue adoptado en las demás culturas de una forma diferente, pero con la misma sustancia satánica. ¿Aló? ¿Cuántos aplauden al Eterno? Quitémosle la yuca y el plátano ahora y vamos a lo práctico, a lo fáctico. ¿Por qué nosotros los mesiánicos no celebramos la Navidad? Porque es una fiesta satánica. Porque no es una fiesta de la Torah, porque Yeshua nunca nació en 25 de diciembre. Yeshua nació fue en la fiesta del Sukkot cuando se hacen cabañas, en noviembre, octubre, donde la gente puede pernotar al interperie en Israel, porque las temperaturas no son bajas, sino son temperaturas agradables, y los pastores pueden pastorear sus ovejas y a la vez pueden celebrar la fiesta de los tabernáculos, que son cabañas indebles, que están a la interperie, hermana María Isabel. ¿Verdad que sí, hermana María Isabel? Porque si hubiera venido el Eterno en diciembre, a los Reyes Magos les da hipotermia y al Niño Dios se les caen las orejas. Porque se congelan. ¿Me hago entender? Entonces diga, todo eso es una falacia. Como decía Carlos Andrés Pérez, como que era que decía, todo eso es una falacia, chico. Todo eso es una mentira. Diga conmigo, todo eso es una mentira. Entonces, ¿por qué usted está en esta congregación? Porque usted ya se cansó que le metan paleta a la boca y le estén sacando los diezmos y las ofrendas con mentiras. Amén. Usted está aquí porque quiere saber la verdad. Y para conocer la verdad, hay que ir al hebreo. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí nadie te va a engañar, a chanflear. ¿Cuántos aplauden su nombre?